Estamos hoy eliminando una de las peores barreras de la ciudad en términos de tiempo, de la congestión que generan. Es un beneficio para miles y miles de vecinos de Pompeya, de toda la zona sur de la ciudad y también del conurbano. Este es un verdadero ejemplo del trabajo en equipo. Lo empezó Mauricio cuando era jefe de gobierno. Lo estamos trabajando juntos. Todo el plan integral de movilidad del área metropolitana lo hacemos trabajando en equipo. Este de hoy es un paso enorme. Estamos sacando la barrera que más congestión genera en la ciudad de Buenos Aires. Como plan para los próximos dos años, el tren va a ir levantado y va a llegar finalmente el migrano sur a Constitución. Que no solamente es una conexión muy beneficiosa para la gente que entra del conurbano sur, sino de gente que vive acá mismo, en la zona de Pompeya, a poder ir muchísimo más rápido hacia Constitución. Ya tenemos una estación totalmente nueva, que está funcionando desde hoy muy bien y que ya mejora la experiencia de los pasajeros, pero lo importante viene de acá para adelante para el tren, con el viaducto que está a su construcción y que el tren llegue directamente a Constitución. Es el compromiso del presidente Macri de mejorar la calidad de vida de la gente viajando mejor, que es el compromiso de Horacio, tanto como jefe de gabinete y ahora como jefe de gobierno. y es el que nos va a permitir recuperar integralmente las redes de trenes.